Como siempre, no es solamente un placer, sino un honor de estar aquí. Estar aquí como miembro de esa comunidad ya hace 15 años. Y no es solamente un honor, sino en los primeros años, cuando toda esa práctica de jurisdicción universal empezó aquí en Madrid, para nosotros de Alemania, nosotros pequeño grupo, que estaba luchando contra la impunidad en Argentina, era esencial de recibir el apoyo de los compañeros abogados, Joan Gassés y Carlos Lepoy, porque nosotros no tuvimos ninguna experiencia, y era muy importante, y era un impulso bastante importante para ese tipo de lucha en toda Europa. No solamente porque pudimos seguir en las causas contra los Pinochetes y contra los Videlas, sino entre nosotros, sobre todo entre los abogados involucrados en esta lucha, era desde los comienzos claro que va a ser una práctica jurídica inconsistente, injusta, si solamente está dirigida contra los perpetradores del sur, de las ex-colonias. Eso también era una de las críticas de la izquierda, políticos de la izquierda en Latinoamérica lo dicen, pero para nosotros era siempre claro que no vamos a permitir dobles estándares, sino en la justicia universal, pero tampoco en la justicia penal internacional. Entonces, por eso nosotros en Alemania hasta ahora, nuestro programa es claro que seguimos con las causas Pinochet y Videlas, es una obligación, pero también, como darles un título, hemos decidido que queremos mover desde Pinochet hasta Rumsfeld, queremos mover desde Videla hasta Mercedes-Benz y hasta Nestle. Mercedes-Benz es la causa en Argentina donde desaparecieron 15 sindicalistas en la planta González-Gatán de la provincia de Buenos Aires con la participación de la cúpula de Mercedes-Benz. Y Nestle es una causa que estamos litigando con los compañeros de Colombia, con el colectivo de Luis Guillermo. Se trata también de sindicalistas asesinados con la participación de la Nestle. Entonces, de esos pensamientos programáticos y también con esas experiencias reales en las causas argentinas, donde hemos logrado que Alemania pide la extradición de Videla y Macera, ya un pequeño éxito para nosotros. Estuvimos, nos sentimos capaces de empezar con las causas Guantánamo. Hemos empezado en Alemania con el apoyo, con el impulso desde el Center for Constitutional Rights en Nueva York. Hemos presentado una querella basada en el principio de jurisdicción universal en 2004, otra querella en 2006, otra querella en 2007 en Francia. Todos sin éxito formal, sin éxito jurídico, pero, y eso es una de mis conclusiones de esos 10 años en la lucha contra Guantánamo, contra la tortura en Guantánamo, contra la impunidad de la tortura en Guantánamo, hay que también respetar, aceptar pasos pequeños. Y entonces, y tal vez no son tan pequeños, en 2004 o 2005 era muy importante escandalizar el fenómeno sistemático de tortura en Abu Ghraib, en Irak y después en Guantánamo, porque eso era base de los pasos siguientes. Y uno de los pasos siguientes era la presentación de una causa Guantánamo aquí en España, en el año 2009, presentado por el abogado Gonzalo Bollé. Y no quiero meterme en todos los detalles de esas causas, porque son casi inentendibles hasta para nosotros. La causa está, en el comienzo lo dividieron, la causa en dos partes, una parte se llama Bush 6, o los 6 de Bush. Los 6 eran los 6 juristas que trataban de, en alguna manera, de justificar tortura, la práctica de tortura, en una manera como semi-jurídica, y eso era como John Yoo y J. Bybee y esos tipos. Y entonces, en la querella de Gonzalo, la parte contra ellos era una parte muy importante. Otra vez, sí, en primer lugar se trataba de presentar una querella contra ellos como individuos, pero también se trataba de dar un señal a la comunidad legal del mundo que no hay ninguna excepción a la prohibición absoluta de la tortura. Eso era también una contribución a la debate jurídica, y creo que tuvimos algún éxito en ese sentido, porque muchos de la comunidad en Europa no sabían tantos detalles de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, eso era la querella, los 6 de Bush, y la otra querella se llama, en el caso Guantánamo, que pasó con la querella de los 6 de Bush, lo trataron de una manera difícil de comentarlo sin putear, porque, no, la verdad, es la verdad, lo que me cuesta lo demás en paneles como estos es ser disciplinado y no putear tanto. Eso es el esfuerzo que me cuesta más. Entonces, metieron, como en las otras causas mencionadas, mandaron comisiones rogatorias a los Estados Unidos y recibieron una respuesta, bueno, significante, porque primero duró años, después dijeron que sí, estamos capaces de investigar este tipo de causas, estamos capaces, pero no dicen que están investigando esas causas. Pero eso era suficiente para un llamado juez aquí, de cerrar la causa, y, claro, nosotros hemos apelado, nosotros hemos presentado una demanda, una querella a la Corte Constitucional en España, y esa causa está no decidida, está pendiente hasta ahora. Y la otra causa es, digamos, un poco más existosa, porque estaba en las manos de Baltasar, antes de que han suspendido a él, y uno de los, bueno, porque sí, lo abrió la causa bastante rápido, y empezó a preguntar a los primeros testigos. Y ya sabemos exactamente en esa época, eso revelan los cables de Wikileaks, en esa época, algunos fiscales de España tuvieron un buen contacto con la embajada de Estados Unidos, y ellos, los estadounidenses, estaban preocupados por la causa, y hablaron explícitamente, según los cables, explícitamente del rol de Baltasar Garazón, y que lo quieren echar, de la causa que un poco después pasó, por, digamos, otras razones, o no. Entonces, la causa seguía en manos del juez Ruz, y no pasó mucho, no pasó mucho durante 2010 hasta ahora, 2014, y eso es como, trato de dar, de concluir un poco, sí se puede decirlo, se puede decirlo, no pasó mucho, pero el hecho importante para nosotros es que, y eso era como ya una lucha, que la causa sobrevivió, esa causa sobrevivió como otras dos causas, que tienen la misma constelación, ciudadanos españoles en España, ciudadanos bélgicos en Bélgica, y ciudadanos franceses en Francia, todos presentaron querellas, y todas las proceduras duran mucho, y no pasa mucho. Entonces, eso se puede, claro, esa gente que son impacientes en una manera mala, porque sí, claro que hay que ser impacientes, pero no impacientes en una manera mala, hay gente que dice que, ¿para qué lo hicieron? Hace diez años están tratando de presentar ese tipo de querellas, y no tuvieron ningún éxito, salvo las proceduras flojas en Bélgica, Francia, y aquí en España. Pero les quiero dar tres ejemplos, porque sí valía esa lucha de los últimos diez años. Primero, las investigaciones por Extraordinary Rendition, empezaron aquí en España, y otra vez por las autoridades, primero por las autoridades en Mallorca, porque los equipos de los vuelos secuestradores pararon en Mallorca, y los primeros que investigan, que investigan esas identidades, la actitud de los agentes de la CIA que pararon en Mallorca, eran las autoridades españolas, y no produjeron ninguna acusación, ninguna sentencia, pero produjeron pruebas, y esas pruebas eran muy importantes en los otros juicios, uno en Alemania, en Alemania, la causa del alemán, Cali del Mastri, emitieron una docena de órdenes de detención contra los agentes de la CIA, involucrados en el secuestro de Cali del Mastri, y los alemanes no estuvieron capaces de llegar a los nombres sin el trabajo de los españoles. Y lo mismo en Italia, por el secuestro de Abu Umar, también no solo produjeron órdenes de detención, sino sentencias ya confirmadas contra agentes italianos, pero también agentes americanos, y eso todo resultó, y eso es para los que siempre dicen que no hacen ningún sido de combatir contra los poderosos, eso produjo la recomendación de los juristas de la CIA para aproximadamente 500 agentes de la CIA que a lo mejor no viajan a Europa, porque corren el riesgo de ser detenidos, y sabemos de una causa, una mujer, una agente involucrada en el secuestro de Cali del Mastri, que lo quieren hacer el jefe de la agencia en Londres, y los ingleses le dijeron que a lo mejor no vas a Londres, porque te tenemos que detener por un orden de detención europeo por lo de Alemania. Entonces eso es, creo que es un paso interesante porque también se trata de educar, educar a nosotros, de ser como más combativa, también si el éxito no está como es esperado en el próximo momento, pero también para la comunidad legal que tiene un poco la actitud que si no resulta en una decisión formal no hace sentido, es como puro teatro. Segundo argumento, en la misma dirección, en 2011 hemos escuchado que el expresidente Bush, en este momento, hombre privado, quiere viajar a la Suiza, no sé, algún evento de, no sé, dar una charla, no sé a quién, pero, y tampoco es tan, no, tampoco es tan interesante. Y entonces nosotros, con toda la documentación que ya hemos acumulado durante esos años, hemos preparado una querella contra el propio Bush, y por fin el Bush no viajó, no viajó a Suiza. Claro, otra vez se puede argumentar, se puede decir que, bueno, ahora no viaja, ¿qué significa? Pero yo, para, yo creo, esos son pasos, pasos importantes, son pasos, sí hay que seguir, pero, pero hay que aceptar, que hasta contra los estadounidenses hemos logrado algo. Y el tercer, el tercer argumento que les quiero dar era una decisión de la procuradora de la Corte Penal Internacional de la semana pasada, porque nosotros hemos presentado una querella contra la cúpula inglés por tortura sistemática en Irak entre 2003 y 2008, y el procurador Luis Moreno Ocampo ya ha decidido en el año 2006 de no abrir una causa, entonces nosotros hemos pedido en enero que reabren una causa contra los líderes ingleses y en la semana pasada decidieron que sí van a reabrir un examen preliminar contra los ingleses. Estos son tres ejemplos porque estoy convencido que vale la pena de meterse en esa lucha, pero está claro que no tiene que ser una lucha como este evento, los juristas en la arena, en plena luz, sino tiene que ser una lucha de todos que quieren un otro mundo, y en ese sentido los quiere invitar de no solamente escuchar, sino participar en esa lucha. Para Wolfgang Kallek hay una pregunta que, bueno, es interesante, pero le pido una reflexión, difícil, le pido una reflexión y es sobre si en Alemania prosperaría una querella contra los crímenes franquistas, habida cuenta que existe el principio de jurisdicción universal y si en algún momento se ha planteado el planteamiento de una querella contra John Dimitri Negroponte por Irak o si ha estado en alguna de esas iniciativas. Primero, los crímenes del franquismo, no veo muchas posibilidades en Alemania porque hay que argumentar que es un genocidio y va a ser difícil porque los perseguidos son un grupo político y los cortes alemanes no van a aceptar esa misma definición como lo hicieron acá. Segundo, Negroponte, de todos los crímenes de guerra cometidos en Irak hemos elegido el crimen de la tortura sistemática porque eso era un crimen muy buen documentado hasta con la documentación que viene de la misma administración Bush y también hay muy buenas pruebas contra la cúpula. Entonces, con muchos otros crímenes de guerra sería mucho más difícil porque tampoco no tenemos los recursos para cubrir todo. ¿Cómo consolidar el principio de jurisdicción universal? Bueno, no se trata solamente de jurisdicción universal sino se trata de justicia. Entonces, también lo mismo que pasa con justicia universal se pasa ante la Corte Penal Internacional se pasa con las reparaciones ¿Cómo hacerlo? acabar con los dobles estándares y los europeos tienen que salir de su actitud superior y eso entonces ¿Eso es posible? No sé pero no, 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 escúchame dos cosas ¿Cómo hacerlo? Bueno, estudiar la historia del colonialismo no se puede hablar de África sin mencionar la historia del colonialismo y tampoco de Latinoamérica y segundo también acabar con las violaciones de derechos humanos de nuestras empresas europeas que actúan en todo el mundo entonces no es suficiente de dirigir juicios contra los salvajes del sur sino también hay que hablar de nuestros salvajes de nuestros ciudadanos de nuestros ciudadanos ciudadanos de nuestros